Hola que tal amigos, les saluda Sixto González, cantautor ecuatoriano, soy de la provincia de Imbagura, octavaleño de corazón y bueno les voy a contar un poco de mi historia y mi vida musical. Mi vida artística nace desde los 8 años en la escuela católica en Otavalo, inicio haciendo música latinoamericana, música andina, participando en eventos culturales, internos y fuera de la provincia. Desde muy corta edad aprendí a tocar ya instrumentos, empecé con instrumentos de viento como la quena, la zampoña y después instrumentos de cuerda como el charango y luego la guitarra que fue uno de los instrumentos que hasta ahora me encantan y me gustan. Mi pasión por la música andina nace desde mi familia, mi padre es músico y también es constructor de instrumentos andinos. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de seguir creciendo como persona y como músico. Inicio estudiando en el Colegio Luis Julpiano de la Torre en Kotakachi, la cuna musical de los artistas de aquí en Imbagura, una experiencia inolvidable, grandes músicos, grandes compañeros y bueno todo el paso de música, todo el paso de experiencias, de conocer gente nueva, me he enriquecido no solo en lo personal sino también en lo espiritual. Tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro, al maestro Claudio Jacome, director de muchas orquestas sinfónicas y hubo la oportunidad de participar en un proyecto muy grande con él, se llamaba Corazón Espinado. Luego de haber formado parte de esta gran sinfónica dirigida por el maestro Claudio Jacome, me inspiró a llevar un poco más del conocimiento musical y es ahí donde ingresé a... a la Universidad de San Francisco en Quito a estudiar producción musical y hoy por hoy tengo mi estudio de innovación y estoy dedicado a la música de lleno. Sixto González es sin duda una de las promesas de la música que se está forjando en Ecuador, promete aportar con sus composiciones de altísimo colorido musical, novedosos elementos como son la mezcla de sonidos andinos, con su música pop y el sabor de los sonidos tropicales. Luego de una gran trayectoria y un gran recorrido musical, nace este nuevo proyecto como solista, como Sixto González, el álbum se llama Con el corazón. Y estas canciones son vivencias de viajes, experiencias de vida y bueno, están plasmados en un disco. Y todo lo que... y toda la información que tiene este disco quiero transmitir a la gente, que se identifiquen con las letras, con las canciones y simplemente agradecer, agradecer a la gente por el cariño porque nosotros nos valemos al público, nosotros como artistas vivimos de los aplausos del público y eso es lo que nos llena a nosotros el corazón y las ganas de seguir adelante con la música. Un abrazo muy grande a toda mi gente, a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo por todo el país. Un abrazo muy grande, Sixto González. Gracias. Gracias.